Aéreo de panas, ¿porque esto no lo aseguro? que de repente le haces un trabajo ¿ah? ¿porque cree usted que le haces un trabajo? Porque yo le he con el señor urnes de la gobernación, que es pana pana, vamos a la neurofegamisa y vamos a la neurofegamisa y no podemos hacer el trabajo no, pero no, pero ¿usted está seguro? ¿está seguro de que le haces un trabajo? A mí me gusta que no te sirne un trabajo ¿sí? Sí Pero bueno, ¿por qué no ha hablado con usted nunca? ¡Vamos! Oye, papá, si yo ya está para la Villa Olímpica, ahora con ella papilé balones, mijo, de lo que ustedes han hecho en el barrio. Yo pido balones, papá, usted no han ido. ¿Y dónde están los balones? ¿Dónde yo no los he visto? Porque tengo que llamar a gente. Tengo que llamar a gente. Y porra, y vejo. Y vejo, y vejo, y vejo. Por lo mismo, tiene que ir como aquí 608 personas, para que no los balones, y otra. Pero si Sacseo ganaba, que estaba de entrada en la gobernación así. ¡Añel entro, mijo! ¿Cómo va a entrar? ¡Añel entro, mira, aquí!